Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te saludo a Quique Bravo, estas son las efemérides para hoy 19 de diciembre aquí en el PBO a través de Willax y de los 91.9 FM de PBO Radio, la radio con fe. Empezamos. Un día como hoy, usted se acuerda, por supuesto que sí se acuerda, Cienciano se corona campeón de la Copa Sudamericana. Esto pasó en Arequipa en el año 2003 porque los argentinos reclamaron y dijeron que no podían jugar en el Cusco porque no reunía el estadio la capacidad adecuada. Bueno, los llevaron a Arequipa y le ganaron igual a River. Les cuento. En el año 2003 en Perú, Cienciano se corona como campeón de la Copa Sudamericana haciendo historia en el fútbol. Pero no, usted recuerda el tiro libre de Lugo, ¿no es cierto? Fue en la noche de ese 19 de diciembre de 2003 en la UNSA de Arequipa donde Cienciano escribió una jornada histórica. El solitario gol de tiro libre de Carlos Lugo le dio la victoria y el título de la Copa Sudamericana de ese año 2003. Yo creo que todos vibramos con el triunfo de Cienciano en aquella oportunidad. En las efemérides hollywoodenses, un día como hoy, en Estados Unidos se estrena el film Titanic que ganó una gran cantidad de premios Oscar. Esto pasó en el año 1997. Derrocó en el liderazgo de Oscar a Benjur y eso la catapultó como una de las películas más vistas de la historia. Se estrena en Estados Unidos el film Titanic, una de las citas más taquilleras de la historia. La dirigió James Cameron y la protagonizaron Leonardo DiCaprio y Kate Winslet. Ganó 11 premios Oscar. Titanic es una película estadounidense dramática de catástrofe dirigida, como les cuento, por James Cameron. La trama relata una epopeya romántica. La relación de Jack Dawson y Ross DeWitt, dos jóvenes que se conocen y se enamoran a bordo del transatlántico Titanic en su viaje inaugural desde Southampton, Inglaterra, a Nueva York en abril del año 1912. Pertenecientes a diferentes clases sociales intentan salir adelante pese a las adversidades y la historia usted la conoce. Finalmente se enamoran y terminan en este romance hundiéndose con el barco, corriendo la historia del hundimiento del Titanic junto con la parte romántica. Un día como hoy en las efemérides musicales nace Edith Piaf, cantante francesa. Una de las más grandes, ¿ah? En el año 1915. Les cuento. Un 19 de diciembre de 1915 nace la cantante francesa Edith Piaf, cuyo verdadero nombre era Edith Giovanna Gassion. Fue una de las cantantes francesas más célebres del siglo XX. A la Momme Piaf, así llamada en sus inicios, se le deben numerosas canciones del repertorio francófono, como La vida en rosa. La vida en rosa. Usted la ha escuchado. La han hecho incluso luego covers a algunos otros artistas latinos. Inspiró además ella a numerosos compositores y fue la mentora de jóvenes artistas que alcanzaron fama internacional. Edith Piaf también destacó como actriz de cine y teatro, participando en numerosas películas y obras de teatro a lo largo de su carrera artística. Y en las efemérides musicales, un día como hoy nace María Alvarado Trujillo. ¿Quién es María Alvarado Trujillo? La pastorita guaracina. Les cuento. En 1930 nace en Malvas Ancash María Alvarado Trujillo, la pastorita guaracina, intérprete y compositora de música vernácula. Fue reconocida en el año 1991 como patrimonio cultural viviente de la nación y la Cámara de Escena Ores la condecoró con el grado de comendadora. Su nombre de pila completo es María Dictenia Alvarado Trujillo. Ella falleció un 24 de mayo del 2001, conocida, destacada en la música andina de Perú. Tuvo popularidad a nivel nacional y además internacional, incursionada en la radio y televisión del Perú como productora, directora y animadora. Asimismo se desarrolló como promotora cultural. Estas fueron las efemérides para hoy, 19 de diciembre, aquí en el PBO a través de Willax y de los 91.9 FM de PBO Radio, la Radio Cofé. Deje sus comentarios y comparte este video si les gustó. Chao. Chao.